Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la campana aquí en SNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Mucho motociclista desaforado en la noche del Halloween en la ciudad de Tuluá. Especialmente un grupito de vándalos que pasaban a toda velocidad por los diferentes barrios de la ciudad, haciendo escaramuza. ¿Sí? Lanzando pólvora y con bombas de agua en sus bolsos. Definitivamente, cuando hay esas fechas especiales, no hay quien controle el desorden y esos actos de vandalismo. Claro, es comprensible que la policía no puede frenar ese tipo de situaciones, pero podrían establecerse decretos sancionatorios y preventivos para evitar el caos y que se tome la ciudad. ¿No les parece? Bueno, señores, a propósito de Halloween, destacamos la celebración que hizo el presidente del barrio Victoria, Don Luis Eduardo Ayala, para todos los niños de barrios aledaños. ¡Qué bonito gesto y bonita celebración! Le regaló un rato muy agradable a los niños de ese sector y gracias a Dios, pues no hubo lluvia. Don Luis, que se repita, por favor. Suena, suena la campana. Los ladrones hicieron de las suyas en el apartamento del actual gerente de la terminal de transportes de Popayán, el tulueño Ivanov Rusi. Los delincuentes se le llevaron varias cosas de valor y solo le dejaron el desorden. ¡Qué tremendo esto! La inseguridad ronda por todas partes y nadie se salva de esto. Sigue sonando nuestra campana. Cumplió un añito más de vida nuestro flamante y admirado escritor Gustavo Álvarez García Sábal. Nuestro paparazzi nos envió un corto video donde se ve al escritor celebrando muy animado. Nos cuenta que estuvieron como invitados el alcalde, la gobernadora Dillian Francisca Toro, magistrados y otras personalidades. La celebración fue en un restaurante de Roldanillo con 200 personas aproximadamente. Y a cada una le regalaron el nuevo libro del escritor García Sábal. Bueno, ahí tienen pues celebración por todo lo alto. Bueno, señores, es todo por hoy aquí en La Campana. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden que pueden seguir escribiéndome al correo lacampanacnctulua.com Chao, chao.